Mi nombre es Arely Yudivo, regales porcillos. Me encanta comer en casa. Llegamos aquí por un llamado de corrección de fuga. Se convirtió en la adecuación completa que va a garantizar que aquí, en la mano de Dios, en esta fundación, gracias a la gestión de nuestro alcalde Rafael Ramírez, cocinen seguros. Pero mejoramos el suministro del gas. Con esta adecuación que hicimos a la cocina, tienen mucho más hornillas, tienen la posibilidad de más presión de gas y eso logra optimizar lo que tiene que ser la elaboración de los alimentos. De verdad que era horrible lo que era la cocina. Se atrasaban la comida. De hecho, la cena de los abuelos era casi a las 8 de la noche. Me hablaron de ustedes y inmediatamente me atendieron perfectamente. Y al otro día yo tenía a la cuadrilla que de inmediato empezaron a trabajar y fue estupendo, fue de inmediato. El cambio es 100% ahora sobre el gas. Ahora los abuelos se sienten más contentos, más alegres, porque comen a la hora exacta. Cuando me tocaba esperar la comida, era un poquito molesto. Y ahora me siento feliz. La comida es a la hora, es buena comida. Me encanta como la alcaldía se ha encargado de nosotros.